Por lo tanto, esta salida de la minoría de edad para jugar en las ligas mayores y decir estas realidades que todos tenemos en la mente, pero que a veces no nos atrevemos a decir, porque parece que cuesta hablar de sostenibilidad, cuesta hablar de dinero, pero es básico para nuestra viabilidad.